¡Bienvenidos y bienvenidas a su metodiniero Caminotas! Acá estamos con el equipo de Barcelona y el equipo de Nacional, estamos en el campeonato, las finales y estos dos equipos se van a enfrentar. Aquí está mi noticia, acá estamos con Barcelona después de su perdida, como es cierto, muy mal. ¡Muy bien! Yo, no todo siempre se gana, pero tampoco se pierde. Entonces, pues yo me siento muy bien por el resultado, pero ustedes que ganaron deben de estar más felices. ¿Cómo se siente Gonzalo? ¡Bien! ¡Buenos días! Estamos acá en el Colegio Caminos Abiertos con la deportista. Muy triste, pero soy triste, fue yo, muchas gracias por estar enticido. Hoy estamos con el equipo ganador y ¿cómo se siente? Bien, porque ganamos el partido. Pusimos mucha fe en el partido y ganamos. Estoy feliz. ¿Y cómo se sintieron con el segundo gol? ¡Feliz! 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 ¡Diez! ¡Doche! ¿Y el trofeo les gustó? ¡Sí! ¡Nos encanta! ¡Feliz! 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 En la noche vuelve a llover y hace mucho frío Desde acá, en el colegio Caminotas, en el salón de terceros Está comenzando una fuerte lluvia Los estudiantes están con paraguas Y desde el techo se ha caído mucha agua Acompáñenme a ver Buenas tardes ¿Cuál es el curso de la gente que nos explica en todo? ¿De qué curso es usted? ¿De qué curso es usted? ¿De qué? ¿Qué día siempre está aquí con paraguas? ¿Está yo? ¿En todo el año? ¿Cuál es el rato? Buenas tardes aquí, todos en el límite Estamos aquí con un compañero Salomón Estaba cayendo en la parte de la arena Bueno, aquí vamos a presentar a los chicos de terceros Y ellos tienen un caso reportado de que hay unas lluvias muy fuertes ¿Cómo haces gente estar dentro de esta lluvia? ¿Un golpe? Mucho lugar Buenas tardes en el salón de terceros hay un duende Aquí está Buenas tardes en el salón de terceros hay un duende No hay miedo ¡Eh, qué miedo! ¡Eh, qué miedo! ¡Hola señores! Los premios Oscar Los premios que han ganado por las películas mejores infantiles Aptas para niños Y personas increíbles Personajes divertidos Y personas que nos dejaron enseñar ¿Usted cómo se sintió con la cancheta que le dieron en los premios a Oscar? Muy buenas tardes, me sentí mal y me fui a la casa muy triste porque me pagaron muy duro. ¡Uy, eso sí dolió! En el colegio Caminotas se ha elegido el personero. ¡Acompáñenme en a él! ¡Cuándo se eduque! 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 ¡Buenas tardes! ¡Un creyente del personero! ¡Señor! ¡No estamos tiros por allá! La verdad, un orgullo. La gente lo que lo cuido es presa. Me siento como... ...asustado, pero a la vez... ¡Juan José Duque! ¡Juan José Duque! ¡Juan José Duque! Estamos con el controlador. ¿Qué hace un controlador? Supervisando los recursos de la escuela, tanto económico como lo que promete el personero. Las propuestas que son, por ejemplo, como arreglar la malla, arreglar los daños, las puertas del baño, todo lo que promete el personero, comprar las cosas que se necesiten y hacer actividades. ¿Qué hace la vaca cuando tiene los ojos cerrados? ¿Qué hace la vaca cuando tiene los ojos cerrados? Y dijo, se están peleando en el salón de cuarto. Yo fui y se estaban dando cabezazos contra la pared. Entonces, ¿qué? Les dije, ustedes si van a pelear, si uno de ustedes son mejores amigos, entonces los voy a tener que separar por salones. Uno va a tener que ir al salón de tercero, otro al de quinto. Muchas gracias, muchas gracias. Esto es todo por hoy, nos vemos en la próxima emisión de Noticias Caminotras. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!